Todos los días tengo que levantarme, dejarlos preparados para la escuela, llevar a mi niña que la cuiden, ir al trabajo. Preparo comida, soy preparador de comida y line cook también. Cada año es más alta la renta y lo que uno gana no me alcanza, lo que yo gano no me alcanza. Gano $1,100 a la quincena y pago más de $1,400 al mes. Es algo como, no hay un balance. Yo dejé de trabajar. Cuando yo traje a mis hijos, ellos estaban en México, vivían violencia. Su papá los golpeaba. Entonces yo busqué ayuda psicológica, terapia para ellos y yo tuve que quedarme con ellos en casa. Pedí tiempo en el trabajo para yo estar con ellos hasta que estuvieran establecidos. Y yo vine aquí y la verdad yo estoy muy agradecida porque de otra manera yo hubiera estado en la calle o tuviera que regresarlos yo a México. Y es algo que yo no quiero. Y lo siento. Me ha ayudado mucho. El programa me ayudó demasiado. Tuve que, estuve buscando yo regresar a mi anterior trabajo. Yo tenía un part-time en la tarde y me ha ayudado a restablecerme económicamente, a ponerme al corriente con mis cosas. Yo el saber que tengo una vivienda estable me da seguridad. Y le doy seguridad a mis niños porque yo no me imaginaba verlos en la calle. O que yo llegué a pensar, me los va a quitar el gobierno, los voy a perder. Pero eso me da tranquilidad a mí misma. Gracias, la verdad. Yo me siento bien. Bueno, mis planes para el futuro son no solo crecer como persona, llegar a tener mi propia casa, desarrollarme más. Y eso es lo que yo quiero, darles estabilidad a mis hijos de una casa para ellos. Gracias, la verdad.